¿Se puede recorrer el mundo en motocicleta? La respuesta es sí. Y si no me creen, pregúntenle a Emilio Scotto, el argentino que es récord Guinness por haber hecho el viaje más largo en motocicleta de la historia, que duró nada más y nada menos que 10 años. Su épica travesía comenzó un 14 de enero de 1985, cuando partió del obelisco de Buenos Aires a un destino incierto. Con tan solo 300 dólares en el bolsillo y el sueño de recorrer el mundo, abordó su motocicleta Honda Goldwing 1100, que bautizó como Princesa Negra, y emprendió un viaje que duraría 10 años, 2 meses y 19 días, en el que recorrió más de 735 mil kilómetros. ¡Qué loco! No solo eso, su travesía está llena de extraordinarias anécdotas. Lo primero que constató es que el mundo está lleno de gente maravillosa, dispuesta a tenderle la mano. Lo dejaron dormir, comer y bañarse en sus hogares. Le dieron bidones de gasolina y lo ayudaron a arreglar su moto cuando se descomponía. Aunque comenzó recorriendo el continente americano, después de un tiempo cruzó el charco y llegó a Europa. Su viaje lo llevó a conocer al mismísimo Diego Armando Maradona, que por aquellos años jugaba en el Nápoles, quien le pagó un mes de estancia en Italia. El tramo más complicado fue el continente africano, que le tomó dos años recorrer. Ahí contrajo malaria y por poco no la libra para contar su extraordinaria historia. Vivió la guerra del Congo en primera persona y escapó de Somalia en un barco carguero, donde casi es secuestrado por unos piratas. Le dispararon, lo trataron de espía y tuvo que convertirse a la religión musulmana para entrar a los Emiratos Árabes. De ahí regresó a Europa a reparar a la princesa negra para después emprender su viaje por Asia. Y fue nada menos que en India, en el mismísimo Taj Mahal, donde se casó con su novia, Mónica Pino, quien se unió a su aventura en el 91. Su recorrido siguió por las islas del Pacífico y regresó a Estados Unidos, donde se dio cuenta que solo había recorrido 190 países. Y él quería conocer todo territorio habitado en el planeta, así que partió a Japón. Visitó Islandia, Groenlandia y el Polo Norte y después de nueve años viajando por el mundo, regresó al continente americano y comenzó a bajar. Recorrió 27 islas del Caribe, Ecuador, Perú y Chile. Y al llegar a su país natal, fue detenido porque había pedido permiso para sacar la moto por un año y él se fue por 10. Tras recuperar a la princesa negra, recorrió Argentina y el 2 de abril de 1995, entró a Buenos Aires y llegó al Obelisco, el punto de partida de esta increíble aventura. Así, tras haber quemado 42.500 litros de combustible, 86 neumáticos, 11 baterías y 9 asientos, el sueño de Emilio se había cumplido. Su gran hazaña le ganó una entrada en el libro de los récords Guinness como el autor del viaje más largo de la historia en motocicleta. Pero, ¿qué fue del rey de la carretera y de su querida princesa negra? Emilio ahora vive en Estados Unidos, donde encontró su vocación, armar viajes de aventura en motocicleta, negocio en el que le ha ido bastante bien y que le permite viajar a Argentina constantemente. En cuanto a la motocicleta, tras recorrer el mundo, decidió exhibirla en un museo cerca de Las Vegas, donde comparte espacio con otros vehículos asombrosos, como el DeLorean de Volver al Futuro o el coche de John Wayne. Además de viajar por el mundo, Emilio siempre soñó con ir a la luna. Y esperemos que un día se anime y nos cuente sus increíbles hazañas.